Carta de San Pablo a los Colosenses Colosenses, capítulo 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, junto con el hermano Timoteo, saluda a los del pueblo santo que están en Colosas. Fieles hermanos en Cristo, que Dios nuestro Padre derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo el pueblo santo, animados por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron hablar al escuchar el mensaje de la verdad, contenido en el Evangelio, que llegó hasta ustedes. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocieron su verdad. Esto les enseñó nuestro querido Epafras, quien ha trabajado con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios, pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia, y con alegría darán gracias al Padre, que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al Pueblo Santo. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar, para tener así el primer puesto en todo. Pues en Cristo quiso residir todo el poder divino. Y por medio de Él, Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Pero para esto, deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo, y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Dios ha hecho de mí un servidor de la iglesia, por el encargo que Él me dio, para bien de ustedes, de anunciar en todas partes su mensaje, es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo santo. A ellos, Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese designio encierra para todas las naciones. Y ese designio secreto es Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría, para presentar los perfectos en Cristo. Para esto trabajo y lucho con toda la fuerza y el poder que Cristo me da. Colosenses capítulo 2 Pues quiero que sepan que estoy luchando duramente por ustedes, por los de la odisea y por todos los que no me han visto personalmente. Lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios que es Cristo mismo, pues en Él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Esto se lo digo a ustedes para que nadie los engañe con palabras seductoras, pues aunque no estoy presente entre ustedes en persona, lo estoy en espíritu, y me alegra ver que tienen orden y que se mantienen firmes en su fe en Cristo. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado. No se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Y en Él, Dios los hace experimentar todo su poder. Pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. En Él también, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. ¿Por qué, pues, viven como si todavía fueran del mundo, sometidos a reglas tales como, no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos? Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y sólo son mandatos y enseñanzas de hombres. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues sólo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Colosenses, capítulo 3 Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él, llenos de gloria. Hagan, pues, morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y en su vida pasada ustedes las hacían. Pero ahora, dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión, y que la paz de Cristo reina en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instruyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a quienes aquí en la tierra son sus amos, no solamente cuando ellos los estén mirando para quedar bien con ellos, sino de corazón sincero por temor al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga imparcialmente. Colosenses capítulo 4 Ustedes, amos, sean justos y razonables con sus esclavos. Acuérdense de que también ustedes tienen un Señor en el cielo. Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Oren también por nosotros a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje y anunciar el designio secreto de Cristo, pues por eso estoy preso. Oren para que yo le dé a conocer tan claramente como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto y deben saber también cómo contestar a cada uno. Nuestro querido hermano tíquico que ha sido un fiel ayudante y que ha servido al Señor conmigo les llevará noticias mías. Por esto lo envío a ustedes para que les diga cómo estamos y los anime. Con él va también Onésimo, nuestro querido y fiel hermano que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que pasa por aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos y también Marcos, el primo de Bernabé. Ustedes ya tienen instrucciones respecto a Marcos. Si va a visitarlos, recibanlo bien. También los saluda Jesús, al que llaman el justo. Estos son los únicos entre los creyentes judíos que han trabajado conmigo por el reino de Dios y han sido un gran consuelo para mí. Les manda saludos Epafras, un siervo de Cristo Jesús. Él es uno de ustedes y siempre está rogando por ustedes en sus oraciones para que se mantengan perfectamente firmes, entregados del todo a hacer la voluntad de Dios. Yo soy testigo de lo mucho que Epafras se preocupa por ustedes. y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, los saluda y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea. Saluden también a Ninfa y a la congregación que se reúne en su casa. Después de haber leído ustedes esta carta, mándenla a la iglesia de la Odisea para que también allí sea leída y ustedes a su vez lean la carta que les llegue de allá. Díganle esto a Arquipo, procura cumplir bien el servicio que te han encomendado en nombre del Señor. Yo, Pablo, les escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que Dios derrame su gracia sobre ustedes.